Buenos días, hermanos. Hoy, 3 de mayo, celebramos la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago. Santiago el menor, el que es conocido como el pariente del Señor. Al ser fiesta, tenemos lecturas propias, así que interrumpimos la lectura continuada de Hechos de los Apóstoles para escuchar hoy el capítulo 15 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que dice así. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis en el que además estáis fundados y que os está salvando si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario creísteis en vano, porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y más tarde a los doce, después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto, después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, por último, como un aborto, se me apareció también a mí. Bueno, veis, es una lectura breve, pero muy importante, porque va a la esencia y al núcleo de nuestra fe cristiana. Os recuerdo el evangelio que os anuncié, que aceptasteis en el que estáis fundados, que os está salvando. Esto es lo primero que nos dice. O sea, el evangelio, la palabra del Señor, hay que aceptarla. Se acepta porque nos anuncia de alguna manera. Uno descubre que su vida se tiene que fundamentar en este anuncio que uno acepta para poder experimentar cómo esta palabra te salva, si nos mantenemos en ella. Porque ya lo dice el apóstol, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos, de lo contrario creísteis en vano. Vamos, que la fe no vale para nada, pero absolutamente para nada, si no nos mantenemos en esta palabra que se nos anuncia, que aceptamos, en la que estamos fundados, y que nos salva. Ahora bien, ¿cuál es esta palabra? Y dice San Pablo, porque yo transmití en primer lugar lo que también yo recibí. Fijaros, la iglesia ha ido transmitiendo lo que ha recibido. Estamos en el año 2023. Durante 2023 años, la iglesia ha transmitido lo que ha recibido. Y en esto se sostiene la fe. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó el tercer día, según las Escrituras. Y que se apareció a Cefas, a Pedro, a los doce, a más de quinientos a la vez, testigos de las apariciones de Jesús resucitado. El núcleo esencial de la fe es el misterio pascual del Señor. Jesús muerto, sepultado y resucitado. Y si no se nos anuncia esto, si no acepto esta verdad de fe, si no fundo mi vida en ella y experimento cómo me salva, la fe no vale para nada. El mismo San Pablo lo dirá si Cristo, en otra carta, bueno, en esta misma, pero más adelante, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Incluso más adelante, en la propia Carta de los Corintios, dirá que si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo en las cosas de este mundo, somos unos, unos no, los más desgraciados de toda la humanidad. porque la esperanza en Cristo se pone precisamente porque Cristo, muerto y sepultado, ha sido resucitado y no ha muerto por cualquier cosa el Señor, ha muerto por mis pecados, para liberarme del pecado, del mal, de la muerte. Esto es lo esencial de la fe que tenemos que aceptar, que tenemos que creer que nos puede salvar. Por eso la fe no es para que Dios acepte mis planes, no es para que me vaya bien, no es para que todo sea como yo quiero. No, no. La fe nos ayuda a vivir la misma vida de Dios durante el camino que hacemos en esta tierra hasta que un día lleguemos al cielo. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.